En Tolú mi gente lo tenéis ya mismo en todas las plataformas Se crió en la calle, en la plazuela Su padre todo el día trabajando El niño nunca fue a la escuela Tiene siete años y mala manera Se pega todos los días robando Aquí el que no corre, vuela ¿Y qué será de ese muchacho? Si no es dueño de su suerte Si la vida le dio a palo Y ahora le buscan la muerte Si es nerfando, es normal Pero nadie quiso quererle Y nadie supo guiarlo Dime tú qué culpa tienes Señor ¿Por qué no da luz? Y un poco de amor Que a este corazón Me hace falta tú Señor ¿Por qué no da luz? De un poco de amor Que a este corazón Me hace falta tú Tiene catorce y mueve paquetes Con su primo la cuarenta y nueve Ha robado a su tío machete Se cree muy valiente y que es traficante Pero tiene una cuenta pendiente Y no sabe quién viene a buscarle ¿Y qué será de ese muchacho? Si no es dueño de su suerte Si la vida le dio a palo Y ahora le buscan la muerte Si en el fondo es normal Pero nadie quiso quererle Nadie supo guiarlo Dime tú Dime tú qué culpa tienes Y un poco de amor Que a este corazón Me hace falta tú Oh no Yeah Hey Mini, mini, di Mini, mini, di Mini, mini, di Yeah Oh shit Ay papi La vida me hizo sufrir Acostumbrado a perder Tantas veces me caí Tantas que me levanté Ahora que me va a joder Le da a lavarme bien Eran hermanos pa' mí Siempre le di de comer Y en el talego me vi Ninguno me vino a ver Y ahora ya sé quién es que Eh, eh, eh Con los billetes de cien Eh, eh, eh La vida es un soplo Y hay mucho falso Que se alimenta de tu fracaso Yo tenía muchos amigos y hermanos Todos comíamos del mismo plato El dinero pa' mí era lo primero No tenía de nada Venimos de abajo Solo quería sacar los delgueros Del agujero que estaba acabando Caminando por ese mundo negro Poco a poco iba haciéndome mi fajo Con el mune no ganamos el respeto Todo el mundo fumaba nuestros hachos Comiendo techos noche tras noche La paranoia se escucha en coach Coge la droga, tira pa'l back Si tiras la puerta no te acojones Yeah Que ya sabía que estaba jugando Yeah Dime entonces a quién la está rezando Yeah La vida me hizo sufrir Acostumbrado a perder Cuántas veces me caí Cuántas que me levanté Ahora que me va a joder Eh, eh, eh Lo de la verme bien Eran hermanos pa' mí Siempre le di de comer En el talego me vi Ninguno me vino a ver Ahora ya sé quién es quien Eh, eh, eh Por los billetes de cien Yeah 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 Eso me vi Eso me vi Acordándome del día en que se llevaron todos Del día en que te juré que yo estaría feliz Mirando su foto mientras me llora el corazón Tachando los días que me quedan para salir Me das la vuelta y ya te estás tirando Mucho ratón que quiere de tu peso Mucho envidioso que te buscan caso Me tuve que comer tres años preso Solo por la puta firma de un sapo Solo familia estuvo en el proceso ¿Dónde está Neso que llamaba hermano? Y ahora estoy pa' mí Salí y me quité de la calle y me puse a grabar Me llaman yo no estoy pa' nadie Solo ando con jean Ya perdimos todo el manito Ahora toca ganar Dile a esos haters que se callen que por eso son mil La vida me hizo sufrir Acostumbrado a perder Tantas veces me caí Tantas que me levanté Ahora que me va a joder Le duele verme bien Eran hermanos pa' mí Siempre le di de comer Y en el talego me vi Ninguno me vino a ver Y ahora ya sé quién es que Eeeh 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 eee Viní, viní, ti. Ey, ey. Vamos, niños. Este es pa' todos los míos, pa' mi mamá, pa' mi mujer, pa' mi niña. Ti, ti, ti. No, 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 no. Yeah. Y ahora estoy puesto pa' mí. Haciendo dinero porque del barrio tengo que salir. No puedo quejarme ni dejarlo porque esta la puta había que elegir. No quiero volver a ver a mi mujer y a la mamá sufrir. Quiero verla feliz. Desde pequeño, en el juego. Haciendo dinero, negro, yeah. Lo cojo y lo quemo, la vida sin freno, yeah, yeah. Este es pa' la mamá, pa' que no llore más. Este es pa' mi papá, conmigo siempre he estado. Este es pa' la niña, pa' que no falte na'. Mi mujer que me perdone. Toda mi locura y mis marrones. Que en el amor se supone. Que hay que darlo todo por el otro con cojones, yeah. Lo mismo que en la calle pone. Éramos pobres. Paso a paso como Simeone. Ahora voy camino a ser millones. No quiero gastarlo ni en collares ni en mansiones. Tengo que sacar de la mierda a todos esos cabrones. Yo te he puesto pa' mi. Yeah. Sí. No puedo quejarme ni dejarlo porque esta es la puta vía que elegí. No quiero volver a ver a mi mujer y a la mamá sufrir. Quiero verla feliz. Yeah. Este es pa' la mamá, pa' que no llores más. Este es pa' mi papá, conmigo siempre he estado. Este es pa' la niña, pa' que no falte na'. Este es pa' la mamá pa' que no llore más Este es pa' mi papá conmigo siempre está Este es pa' la niña pa' que no falte nada La verdad es que tuviste a la altura de esa... ¿Cómo se dice? Eso que tú me creaste. Esa expectativa. Esa expectativa. Muchas gracias, hermano. Que me crearon. Muchas gracias. Así que te felicito de mi parte. Estamos en tiempo ya. Estamos en tiempo. No tenemos que ir. Que se suscriba la gente. Sí. Escúchame. A la gente. Tenemos un problema con ello. Y es que no se quieren suscribir al canal porque se le olvida. Bueno, no es que no quieren. Es que se le olvida. Pide eso a toda la gente ahí para... Todo el mundo ya, pero ya a suscribirse, a hacer show radio... A hacer radio show, perdón. La mayor plataforma de música urbana, pero desde ya. Desde ya, hermano. Todo el mundo a suscribirse. Muchas gracias a todos. Y dicho esto... Hablamos ahorita. Nunca. Hablamos ahorita. Agustos. ¡Gracias!